Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Warface, en esta ocasión nos encontramos en una nueva partida de batalla por equipos y en esta ocasión venimos con la clase de Zed, el buen robot que generalmente cuando yo lo utilizo es bastante malo y bastante débil y bueno, tenemos aquí un compañero un poquitín invisible, pero bueno, el detalle es que cuando lo tienen mis enemigos generalmente nunca puedo matarlos pero cuando lo utilizo yo, tenemos el detalle de que a mi me matan como si no hubiera ningún problema, así que vamos a ver que tal nos va en esta ocasión con esta clase ciertamente estamos en una partida en la que me parece que no hay mucha gente, así que puede que no tengamos demasiada acción ok, de momento parece que hemos aguantado un poquito, ok, dos bajitas, nada mal, y yo mejor me voy de aquí porque ya me imaginaba que alguien más iba a aparecer y me iba a terminar matando aunque claro, veo que pues se han juntado prácticamente todos ahí, así que supongo que es normal que me mataran ciertamente no sé si están entrando más gente, yo supongo que sí, ok, perfectísimo, otra bajita por acá y como pueden ver, pues prácticamente me dieron dos balas y me reventaron completamente el escudo lo cual se me hace muy raro porque como digo, cuando yo me enfrento a esta clase, generalmente prácticamente no le hago daño, ¿no? hemos tenido ocasiones en la que incluso con nuestro francotirador más potente, directamente ni en la cabeza lo llevo a matar de un disparo entonces pues, son situaciones un tanto curiosas, también lo que estoy viendo curioso es que al parecer nos van ganando nada más comenzar y debo decir que eso no es muy agradable, a ver, por ahí están disparando de momento vamos a ver que salga mi compañero y después salimos nosotros detrás para acabar con esta persona ciertamente me hubiera gustado, digamos, acabar con ella antes de que mataran a mi compañero pero parece que no tuvimos, digamos, una puntería muy buena ciertamente me está yendo también un poco lagueado ¿eso o me estoy chocando con mis compañeros? que, bueno, ok, confirmamos que es lag directamente porque me salieron ahí, pues, los típicos muñequitos o mejor dicho, la típica señal de que tengo una pequeña falla de conexión pero bueno, a ver, de momento parece ser que ya están entrando a nuestra base cosa curiosa, por cierto, porque hace rato, pues, digamos que la batalla se estaba librando de su lado y ahora mismo ya se está librando del nuestro así que esto puede ser algo problemático pero bueno, a ver, vamos a avanzar bueno, cuando se me deslizan, de verdad, no entiendo cómo es que directamente, pues, no les puedo dar ni una bala pero bueno, a ver, de momento nos van ganando con 5 digamos que no es una diferencia demasiado grande que, por cierto, ahora que recuerdo por favor, deja de trabarte como tengo esta clase, puedo subir a estas zonas sin necesidad de ayuda lo cual puede que ayude un poco digo que puede, no sé, no es algo seguro pero podemos intentarlo, ¿no? a ver, por favor, esto de lag no es nada agradable porque algo que es muy curioso de esto es que cuando te da el problema de conexión digamos que se te queda como enganchado la última tecla que presionaste antes de que te diera el pequeño problema entonces en ocasiones, pues, tu personaje se queda caminando o disparando o, bueno, haciendo cualquier tipo de cosa que te quedaste haciendo al último y es un poco, pues, digamos, curioso a ver, por favor si lo logro matar hubiera estado genial pero veo que fallé supongo que mis compañeros lo habrán matado así que bastante bien a ver, creo yo que por aquí podría llegar a haber gente a menos mira, nada más a quién tenemos ahí perfecto, una bajita pues parece que venir por esa zona no nos ha resultado del todo mal, ¿eh? ciertamente tampoco del todo bien pero supongo que ha estado medianamente regular a ver, pues, ahí creo que hemos recuperado un poquito lo cual está bastante bien y viendo un poco esta situación, pues, hay que aprovechar esta habilidad que tiene la clase, ¿no? a ver, cuidadito con esta personita bueno, le di en la cabeza de pura chiripa no sé ni cómo y digo que no sé ni cómo porque generalmente yo nunca doy en la cabeza y mira que con una clase con la cual, pues, literalmente ni siquiera puedo apuntar vamos a ayudarlo a subir sé que puedo subir solo pero este compañero es francotirador y creo que si él está aquí arriba puede ser una opción bastante buena en cuanto al equipo así que si lo podemos ayudar pues mejor que mejor a ver, no veo absolutamente nada así que mucho cuidado con eso hola compañero, ¿a dónde vas? bueno, si lo mato, estaría genial perfecto como pueden ver el tema de no apuntar la verdad es que a mí sí me afecta bastante porque estoy muy acostumbrado a siempre apuntar con mirilla y cuando no tengo mira la verdad es que se me complica bastante pudieron ver que ahí fallé una cantidad increíble de balas de momento yo diría que el equipo va perdiendo bueno, de hecho va perdiendo pero yo diría que demasiado digamos que pensaría que íbamos a perder pero no tanto hasta así por cierto, sabíamos que había gente arriba así que hay que tener cuidado con eso ok, perfecto este se muere bastante bien y hay que tener cuidado porque como ya saben que vengo por acá pudieron ver que estaba saltando en plan buscándome a ver, por ahí hay gente perfecto lo matamos creo que puedo recuperarme yo solo el escudo no, completamente erróneo necesito a un ingeniero para que me recupere el escudo así que digamos que no podemos estar aquí bueno, de hecho sí tiene sentido de hecho si pudiéramos recuperarnos creo yo que esta clase sería una completa bestialidad pero bueno a ver esperemos que no nos maten por aquí porque tengo el presentimiento de que va a salir gente perfecto yo me voy a ver, a ver, a ver esto pues es un poco complicado porque mira que esta clase generalmente otro detalle que tiene es que a la hora de caminar y correr ciertamente es algo lenta hola compañero que cuentas pero que haces ahí arriba pequeño francotirador ok, pues me acaban de matar abajo no hay problema pero como decía otro detalle que tiene esta clase es que a la hora de caminar y correr es algo lenta ciertamente pero también está a ver compañero déjame pasar bueno, te he saltado pero eso también está bastante curioso creo yo que pues tienes como menos probabilidades de escapar aunque bueno para ser honestos yo nunca logro escapar así que pues tampoco es que nos afecte demasiado a ver, por aquí va a haber gente uy, cuidadito ah, ok francotirador abajo y un fusilero arriba eso no me lo esperaba me lo hubiera esperado al revés pero el francotirador abajo pues digamos que no es algo muy común ok, matamos a ese cuidadito el compañero acaba de caer lo que quiere decir que el francotirador que teníamos por acá puede que haya tomado una buena posición de hecho si yo pudiera ahora mismo tomar el arma del francotirador hay gente ahí lo sabía bueno y usted no sabía cómo me apuntó creo que es por el huequito que hay en esa puerta si no me equivoco a ver creo que voy a volver a subir otra cosa curiosa veo que hay mucha gente aquí arriba y no sé hasta qué punto sea algo bueno pero bueno de momento pues hay que continuar así podíamos haber matado al que estaba al fondo pero ciertamente hubo el problema de que me vio el francotirador desde abajo y curiosamente me mató ok, pues no tenemos escudo así que pequeño problema a ver cuidadito esa personita que se encuentra por allá a ver por favor bueno pues no me dio tiempo de escapar ahí estaba yo en unos problemas bastante grandes porque teníamos a uno arriba y a ambos lados teníamos gente así que la cosa se complicaba a ver si me dejan pasar estaría de lujo la verdad a ver de momento como que ellos no están saliendo mucho de su base por así decirlo me acabo de caer sin querer pero el detalle es que están digamos posicionados en zonas algo problemáticas para nosotros y bueno veo que incluso de cerca me va todavía peor con esto pero bueno a ver sabemos que hay gente por aquí si lo podemos matar estaría de lujo y si no me estorban los compañeros pues también es algo un poquito malo que cuando vas con un poquito de lag y encima se te atraviesan pues digamos los compañeros pues te vas chocando te vas buggeando y la cosa se complica todavía más a ver sabemos que hay gente hasta allá al fondo y bueno podríamos llegar a matarlo si tan solo decide asomarse porque le bajé prácticamente toda la vida pero sigue vivo eso es seguro ok me voy para abajo porque permanecer ahí arriba pues ya no es plan hola compañero que cuentas perfecto francotirador muerto nada mal ya digo yo que ahora mismo yo creo que tenemos esto completamente perdido no creo que haya forma de recuperarnos porque literalmente quedan dos minutos y nos van ganando pues arriba de diez bajas pero aún así pues vamos a intentarlo ya que realmente pues esta es una clase que no se me suele dar nada bien y bueno pues intentar de vez en cuando yo creo que no quita nada a ver cuidadito con la gente que pueda ver por allá que al parecer no hay nadie pero por si acaso disparamos a ver aquí hay humo puede haber gente de hecho hay gente esa personita sigue por ahí pero curiosamente se esconde bastante a tiempo oye que francotirador tienes ya dije antes que yo ni con el más potente mato a esta clase cuando la tengo de enemigo con disparo a la cabeza y me llega uno que con un francotirador me mató teniendo prácticamente la vida al máximo y ni siquiera fue a la cabeza fue un disparo común al cuerpo porque no me salió que me hayan dado headshot y fue bastante curioso para mí a ver cuidadito por favor uy hora de correr ahí estoy un poco en problemas bueno los problemas van cambiando y se van pues dificultando todavía más ¿no? es como que estoy un poco encerrado y encima me da el típico problema de conexión a ver creo yo que ahora mismo desde arriba pues nos está yendo medianamente bien digo medianamente porque obviamente tampoco es que estemos haciendo mucho pero bueno a ver por aquí puede haber gente no sé por dónde vayan a salir pero ciertamente me acaban de cegar a ver por aquí hola compañero bueno nada más se asomó y le di un buen headshot oye esa personita que está ahí atrás de verdad me está cayendo demasiado mal porque literalmente solo está esperando a que salgamos no ha bajado de ahí y de hecho como está tan bien escondido a tal punto que de hecho no está como matando a la gente que esté en nuestra base sino solamente a los que se van acercando hacia allá pues digamos que es algo bastante complicado voy a intentar matarlo desde aquí pero solamente funcionará si se asoma de otra forma si se asoma de otra forma no va a funcionar y bueno con 20 segundos que quedan pues yo creo que no hay oportunidad ok nos vamos de aquí zona peligrosa de hecho desde aquí podría intentar darle efectivamente mira nada más es que se encuentra ahí arriba y literalmente no baja para nada digamos que no es algo que a mí me gusta pero pues veo que es lo que está haciendo y encima le sale bastante bien ok me voy de ahí porque literalmente no había forma de entrar y bueno chicos pues en esta ocasión hemos terminado perdiendo la partida ciertamente digamos que eso no es muy agradable pero cosa curiosa he terminado en primer lugar de mi equipo obviamente no aparecemos aquí en pantalla porque pues el que aparece es el equipo ganador pero creo yo que no nos ha ido tan mal teniendo en cuenta que es pues una clase que no controlo la verdad es que pues muy bien que digamos pero bueno chicos pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima y adiós y adiós